El coro va por el rey, lo ha sostenido, el sol y el simenor, lo ha sostenido, el sol. Re, instrumentales. El coro va por el rey, lo ha sostenido, el sol y el simenor, lo ha sostenido, el sol y el simenor, lo ha sostenido, el sol y el simenor. El coro va por el rey, lo ha sostenido, el sol y el simenor, lo ha sostenido, el sol y el simenor, lo ha sostenido, el sol y el simenor. El sol y el simenor, lo ha sostenido, el sol y el simenor. Le, instrumentales. Amén. En vivo está, pero donde está, vamos a gritar En vivo está, en vivo está, pero donde está, vamos a gritar De nuevo, de nuevo, de nuevo Que saltamos a Jesús y a toda la tierra Que saltamos a Jesús y a toda la tierra Que saltamos a Jesús y a toda la tierra Como iglesia, en vivo está, y en vivo está, y en vivo está, en vivo está, y en vivo está, en vivo está, en vivo está, en vivo está Es el piso que a toda la tierra la sumará Solo si menos, solo si menos Yo la aviso cuando vamos a entrar en la armonía Si menos, aquí Vamos Josué Sol mayor, sol mayor, sol mayor La primera La última, la última, la última Again, 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 again Ya cerrando One, two, three, two, three Al trono del Señor Yo sé que viene en rompimiento 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 Para eso es Cristo, Pablo Para eso es Cristo, fuera a cruz Un saludo Que va Y ya se vio Que este Murida Un saludo Cuidado Un saludo Un saludo Un saludo Esta bueno eso, dos f tinos Esto es el saludo ¡Pastor! ¡Pastor! ¿Qué está pasando? ¡El Flor Toplitz! Dios te está liberando de esa maldición Mientras lo adoras... Mientras lo adoras, las esencias... Empezas desde ecología... ...diversión... ...diversión... Diversión para prosperar... Diversión para prosperar... Diversión... ...diversión... ...tú, tú... Aleluya... Yo corté en el fado Al corte el ritmo lado Aleluya, Aleluya Él me ha prosperado Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Al corte eldomo lado Aleluya, Aleluya Yo corto el ritmo Pero man la ilumina Amigo, maイ Álvaro da diverse Yo lo vengo Y yo álvaro Agu thousandalo Agu thousandalo Agu thousandalo Agu thousandalo rotbik Agu thousandalo Aí esta, aí esta, aí esta, aí esta, é o que este no bebe Esto, 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 esto Destimil tu bebe A.O. ya está pasando, a.O. ya está pasando a.O. ya se fue, ya se cumplió se fue, se fue, se fue se fue, la mentalityada se fue la mentalia de un bosque en un bosque en un bosque Nosotros marcamos una unción tan libre de el bebe Destimil tu bebe Levanta tus manos para hacer El destino de los religiosos Cuando se rompan las maldiciones Les entrega los terrenos Les entrega los territorios Les entrega las finanzas El destino de los religiosos El destino de los religiosos Quiero que los de los religiosos En Sevilla, por ese veneno, le enviaré hombres de negocios, le enviaré empresarios que se embararan en su ministerio. ¡Llevaré a sus manos! ¡Llevaré a sus manos! ¡Llevaré a sus manos! ¡Lléname, lléname, lléname Dios! ¡Lléname Dios! ¡Llevaré a sus manos! Tu pueblo te ama y te alabas Tu pueblo mexicano te alabas ¡Llevaré a sus manos! 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 Aquí hay libertad, es el año de jubile, no hay más cautividad, hay libertad, hay libertad. Aquí hay libertad, es el año de jubile, no hay más cautividad, hay libertad, hay libertad. Aquí hay libertad, es el año de jubile, no hay más cautividad, hay libertad. No, 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 no.